Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie... Bueno, no es una serie, realmente es un vídeo que os gustó mucho y que voy a hacer una segunda parte porque se me olvidaron unos cuantos, pero ya no va a haber tercera, esta va a ser la última, ¿vale? Que va a ser el de movimientos Z extraños, ¿vale? Con efectos raros. En este caso, como veis, tenemos a Porygon, Mook y Persian con bastante poca vida, eso tiene un porqué. Otro Persian, Scolipede y Drapion, van a ser los movimientos Z de hoy. Y vamos a verlos, ¿vale? Sin más dilación, vamos a verlos, vamos a meternos aquí. La verdad es que os gustó bastante el vídeo, sabía que os iba a gustar, o sea, es el típico vídeo que suele gustar, ¿vale? Pero ha tenido muy buena aceptación y, bueno, mucho me habéis dicho ahí en los comentarios alguno que otro y ya lo tenía en cuenta y, ¿por qué no? Vamos a hacer un vídeo, ¿no? Vale, en este primer caso vamos primero a utilizar una nerviosfera para que nos ataquen porque va a ser de conversión 2, ¿vale? Está también el movimiento Z de conversión, ¿vale? Con conversión Z. Te sube todos los stats a más uno, ¿vale? Y se puede usar con Porygon Z, yo lo he usado, ¿vale? Vale, llama aquí, ayuda, ¿vale? Me da igual. Vale, perfecto. El conversión 2 lo que hace es recuperarte el 100% de la vida que te falte, ¿vale? En este caso veis que tenemos 76 de vida. Yo ahora cojo el movimiento Z y conversión 2 lo que hace es que uno de los ataques, bueno, el último ataque que haya realizado el enemigo, pues tú te haces de un tipo que sea resistente a ese ataque, ¿vale? Por ejemplo, nos ha hecho un ataque de tipo agua, ¿no? Si no me equivoco. Hay que usarlo a uno de los dos, ¿en serio? El que lleva más rato es este, ¿no? Y en con movimiento Z el que nos... El ataque que... O sea, lo que el efecto extra que nos hará es que nos recuperará toda la vida, ¿vale? Ha recobrado la salud gracias al poder Z. Y ahí está, usas conversión 2 Z, coges el último ataque que te ha hecho y ahora somos de tipo acero, que es resistente, ¿vale? Nos pega anulación, pero falla, porque hemos usado ataque Z y anulación, pero falla. Y como veis, estamos ahora a tope de vida. Y esto es lo que hace el conversión 2 Z, ¿vale? Aún así, no renta, no renta para nada. En comparación con tenerlo con mineral evolutivo al Porygon 2, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora vamos con el Persian. Persian va a tener una... Tiene un ataque bastante interesante, ¿vale? Que es el última palabra, ¿vale? Es este tanto... Dos de los ataques Z que vamos a usar hoy, este y el siguiente, estaban baneados del competitivo de VGC porque daban un bug que desconectaban al rival, pero ya lo arreglaron, ¿vale? Y eran última palabra Z y legado Z, ¿vale? Que hace última palabra primero, ¿vale? Para que es un ataque menos conocido. Última palabra, lo que hace es que el usuario se cambia por otro Pokémon de su equipo, pero antes amedrenta a su oponente y hace que disminuya su ataque y su ataque especial. O sea que es como una especie de volteo cambio o de ida y vuelta, pero que en vez de hacer daño baja ataque y ataque especial, lo cual está bastante bien. ¿Y qué hace con ataque Z? ¿Qué hace última palabra Z, vale? Pues vais a verlo. Utilizamos última palabra Z. Y ahí está, empieza aquí el movimiento. Restaurará la salud de su relevo gracias al movimiento Z. Entonces utiliza su última palabra Z. Le bajamos el ataque y el ataque especial al Cotony vuelve Persian. Y ahora sacamos a este Muk que tenía 49 de vida y sale enfrente de este Whimsicott con los stats bajados y encima recibe la curación, ¿vale? Se cura toda la vida, el 100% de su vida. Este movimiento Z puede estar bastante bien en competitivo, ¿eh? En VGC para hacer un cambio limpio y encima recuperarle toda la vida. Está bastante, bastante bien, ¿vale? Y ahora tenemos, cambiamos a Muk, al que le hemos curado ahora la vida. Y el movimiento va a ser el legado Z del que estábamos hablando antes, ¿vale? Un Ledian, muy bien, muy bonito. Para empezar, ¿qué hace legado? Este se usa un poco, o sea, es menos usable, ¿vale? Legado, ¿qué hace? El usuario se debilita pero baja mucho el ataque y el ataque especial. Básicamente es lo mismo, pero bajándole dos y sacrificando a tu Pokémon, ¿vale? Y con legado Z hace exactamente lo mismo. Utilizamos legado Z y lo que va a hacer Muk es debilitarse y a cambio curar al próximo Pokémon el 100% de su vida y encima bajar dos puntos el ataque y el ataque especial del rival en vez de uno, ¿vale? Aún así, obviamente, este no renta tanto porque perdéis al Pokémon, ¿vale? Os dejan en una situación un poco mejor pero con un Pokémon menos, así que no, no renta. Rentan mucho más, es la última palabra. Además, última palabra, aunque no sea Z, lo podéis seguir usando, ¿vale? El legado Z, obviamente, no vais a poder usar el legado, ¿vale? Sacamos ahora a Persian. Y ahí recibe la cura, ¿vale? Veis que tenía 55 de vida y se cura a tope, ¿vale? Otra vez el 100% de la vida. Básicamente lo mismo, pero muriendo un Pokémon, ¿vale? Y como veis se queda menos dos de ataque y menos dos de ataque especial. El otro es menos uno y menos uno. Ahora sí, obviamente, renta mucho más el otro, ¿vale? Ahora, vamos ya con ataques un poco... Bueno, ahora viene el más curioso que sería el de este Persian, si no me equivoco. Eh, correcto. Que va a ser ayuda Z. Es parecido al metrónomo pero un poco más controlado, ¿vale? Es bastante random. Y básicamente hace exactamente lo mismo, ¿vale? Otro Ledyan, perfecto. Sacamos a Persian. Y ahora, ¿qué hace ayuda? ¿Qué hace el movimiento ayuda, vale? Lo que hace es que usa un movimiento de un miembro del equipo elegido al azar. Y entonces, ¿qué va a hacer ayuda Z? ¿Qué va a hacer ayuda Z? Pues un ataque al azar, ¿vale? Un ataque Z al azar según el... El... Ataque que coja, ¿vale? Vale, en este caso ha cogido al arido, pues agujero negro aniquilador, ¿vale? Pues según el... Puede ser cualquiera de los que tengáis, ¿vale? Podría haber hecho incluso un legado Z, ¿no? Porque tengo en mi equipo un Pokémon con legado. Podría hacer cualquier cosa, ¿no? Y ahí está. Un ataque Z random de los que tenga en tu equipo. Bastante parecido al metrónomo, ¿vale? Y ya solo nos quedan dos... Dos bastante interesantes, ¿eh? Primero... Vamos a sacar primero a este Escolípede. Y... Y vamos a ello, ¿no? La verdad es que estos dos me... El segundo... El último he dejado el que más me gusta, ¿vale? De hecho, vamos a ver si luchamos contra el entrenador para que haya varios Pokémon. Estaría bien, ¿vale? Sacamos al Escolípede, ¿vale? Y... Básicamente... Tú coges y te pegas un Danza Espada, ¿no? Por ejemplo, vamos a pegarnos un Danza Espada aquí de risas, ¿vale? Te subes más dos el ataque. Impulso, te sube la velocidad, ¿vale? Y dice, venga, pues voy a utilizar Relevo Z. ¿Qué hace Relevo Z? Sube... O sea, restaura todas las características. ¿Vale? Entonces... Este... ¿Qué tiene de bueno este, vale? No es competitivo, no es usable, ¿vale? Pero si tú has sacado a cualquier... O sea, de hecho, es que... Tú utilizas ahora Relevo Z. Y básicamente lo pasas... Vamos a sacar al Drapión, por ejemplo. Ejemplo, ¿no? Y lo pasas, pues, con más dos de ataque y más uno de velocidad, ¿no? Esto... ¿Para qué puede llegar a servir? ¿Vale? Sirve, básicamente, para quitar los debuffs a la hora de pegarte un Relevo. Si te han bajado más uno el ataque con una Intimidación, que no le pases el menos uno en... O sea, que no le pases el menos uno en ataque, ¿no? Etcétera. Es un poco pastufla este último, ¿vale? Y ahora viene el mejor de todos, chavales. El mejor, pero vamos, bifar. Si lo llevas con un Drapión. Esto es como el puente de... De Pokémon rojo, azul, amarillo... O rojo, fuego, verde, hoja de Ciudad Celeste. El puente Pepita. Vale, bien, perfecto. Tiene dos Pokémon. Vale. Este... Este me gusta especialmente, ¿vale? Básicamente es el de Acupresión. Es Acupresión Z. Entonces... Nosotros tenemos aquí, ¿vale? Lo que hace es... Eh... Aumenta la probabilidad de golpes críticos. Y encima... Eh... Acupresión... De por sí aumenta a más dos una característica al azar, ¿vale? Entonces utilizamos Acupresión Z. Y sube más dos una característica. Que si te sube más dos velocidad o te sube más dos ataque. Has triunfado. Si no te sube eso y te sube otra cosa. Puedes estar un poco... Si te sube, por ejemplo, ataque especial es una full. ¿Ves? La velocidad aumentó mucho, ¿vale? Vale. Ahora me pega un Danzapluma para trolearme, ¿no? Para... Para trolearme de hecho mucho, ¿vale? Pero sin este menos dos en ataque. Si os ponéis en más dos de velocidad. Más críticos. Más encima tener el francotirador. Y tenéis de ataques. Tajo umbrío. Tijera X. Veneno X. ¿Vale? Eso es un poco... Un poco risas, ¿no? Porque tú empiezas a tirar venenos X. De hecho, pensé en hacerme un equipo de singles con esto, ¿vale? Y empiezas a pegar críticos. Es súper random, ¿vale? Es de risas. Es hacerlo por trolear, ¿no? Pero escúchame. Es que pegas críticos todo el rato. No sé cuánta probabilidad de crítico se te queda. Pero se te quedará un 80% o algo así, ¿sabes? Mira, crítico todo el rato. Entonces, esto es muy gracioso. Es muy gracioso. Pero vamos. Si te gusteas el ataque o la velocidad. Has triunfado. En este caso no solo gusteas la velocidad. Pero como te gusteas el ataque especial, sobre todo. O defensa especial y estés contra un Pokémon físico o algo así. Estás en la mierda, ¿no? Entonces es súper random, súper al azar. Y este me gusta, me gusta especialmente. Me gusta mucho porque que aumente la probabilidad de críticos es risas, ¿no? Porque, o sea, tú utilizas eso. Con, con... Es que es brutal, es brutal. Francotirador más eso. Más la probabilidad de crítico. ¡Pa! 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 Toma crítico. Me ha bajado el ataque. En este caso me ha bajado más dos el ataque, ¿no? Me da igual porque los debuffs no me afectan si pego crítico, crítico. Ya está, risas. Ya está. Os recomiendo que lo probéis. Y bueno, chicos. Hasta aquí la segunda parte va a ser la última. A no ser que se me haya pasado alguno que realmente tenga chicha. Va a ser la última, ¿vale? Porque he estado mirando muchos y realmente... Todo se... Quinta estadística. Se sube más uno en una cosa. Se sube... Son todos muy parecidos, ¿vale? Estos son los más extraños, digamos. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Compartirlo con todos vuestros colegas. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!